muy buenas gente como estamos pues bueno el día de hoy pues vamos a hacer la x combatiente héroe bueno como vieron en el directo pasado estaba intentando hacer la puntuación y al final lo logré después de esto van a ver este el intento que hice me tomó bastantes ven con cuatro me quedé tenía 12 millones entonces hice bastantes intentos les voy a colocar los los cromos que no los tengo tan tan chetados ya esto el mérito se lo debo más que nada a Larske que me estuvo ahí más que nada pues apoyando ahí diciéndome qué hacer más o menos y ya pero obviamente también fue también parte mía porque pues lo ejecute a como él me dijo y pues es algo que se le agradece entonces bueno tenemos el liderazgo de julka con el último traje que aumenta el 65% de daño a clase varón ya se aplica a todos los aliados tenemos la pasiva de valquiria que da un 30% de ignora esquiva que esto sin el traje no lo tiene según tengo entendido y un 5% más de daño en clase super villano ya no tiene ctp de de insight o como se dice de percepción y pues eso es más que nada eso julka tampoco lleva nada su nuevo disco de guerra y pues el que está pues ahí más malón pues es este el moonite moonite pues lleva la recarga la ignora la defensa y daño crítico arriba le cambié un stat para subirle un poquito más el la usida de ataque de hecho lo comenté en directo porque antes de hoy yo lo tenía con índice crítico me parece entonces bueno le cambié pues eso para que para un poquito más la usida de ataque tiene varias condiciones tiene una aquí de ataque físico con daño crítico otra aquí de ataque físico con recarga otra aquí de lo mismo y otra ok tengo aquí otra de doble ataque físico y aquí tenemos una de ataque físico con índice y otra de ataque físico con daño crítico ya aquí tengo penetración de defensa ya se pasa por poquito por un 2-3 por ciento todas las habilidades en 6 he puesto 5 esto con el cargador de un turbo pero en comunicación 12 que nos dan 40% de los ataques por 20 segundos vemos el ctp de energía que de hecho no lo tengo tan maxeado o sea no está diría hasta un poquito bajito y el traje es tan mítico y ya nada más este recién ayer subí el traje de salón a mítico este y de dominó creo que también se lo subí ayer este con un vale y ya sin más está así entonces no está tan tan acá pero con un 31 31 cada ataque físico ya la hacen para para eso entonces este pues nada los dejo con la vex el intento en el que pude llegué a ser 7 puntos bueno pues nada espero que te disfruten así bye bye gente y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.